Ya llegó el 6 de enero, fecha de San Baltasar Y en la Loma Campamento se aprestan a celebrar Bomba de roja bandera se adelanta en el camino Mientras baja por la Loma el grupo de peregrinos Encuentro de abanderados que saludan toreando Piruetas de disfrazado que danzan contorsionando El cura de la capilla prepara misa y atril Alegre y triste resuelve el cantando el tamborín San Baltasar Nuestro reinado que protege a los tamborín San Baltasar Somos tus hijos que alabamos tu bondad Treinta metros de rodillas le entompló un mesero va Con cantaron la cabeza ágil baila una camba De gran capa colorada ha vestido un besetón Luz de corona dorada, de repulgante cartón Las mozas de vano bailan debajo de la entramada El monstruo corre y retoza la calesita encantada Quizá extraña de la forma, del sonido y del color Rimbos negros blancos, ilusión metido en el tambor San Baltasar Nuestro rey mago que protege a los tamborín San Baltasar Somos tus hijos que alabamos tu bondad 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 Somos tus hijos que alabamos tu bondad